6 horas y media después... Lo has intentado, Mike. ¡Ánimo! Volvamos a algo sencillo, ¿sí? Lo siguiente es... ¡Suportista! Eso ya te digo yo que no. ¡Trolli! Veamos cómo van esos reflejos. Intenta esquivar esto, Mike. ¡Au! No pasa nada, no estaba preparado. ¡Otra vez, otra vez! ¿Por qué me arrojaste eso? Perdóname... Que esté como Super Saiyajin no quiere decir que sea invulnerable a los golpes, Krilin. Vale, Raptor. ¡Ya, ya! ¡Que no, joder! ¡Que ya vale! ¿Cómo has hecho eso, Mike? ¡Deja de tirarme cosas! Ha soltado... ¡Como un rayo! Y era de color morado... Oye, ¿cuándo vamos a comer algo? ¡Empiezo a tener hambre! ¡Claro! Puedes controlar la ladería. Y corres mucho. ¡Aaah! Sigo teniendo hambre. Pero vamos a ver, Mike. Acabamos de descubrir que tienes dos superpoderes. ¿No te parece increíble? Ya lo sabía. ¿Por qué no nos lo habías contado? Sí, es verdad. ¿Los habías usado antes? No quiero hablar de eso. ¿Los usaste contra el Exe? ¡Vamos a comer! ¡Fue allí donde fuiste en ese viaje tan largo! ¡Que no quiero hablar de eso! ¡No! ¡Déjalo, Raptor! Que también es supercabezón.